Dios, estoy super iluminado a esta distancia Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al canal Y hoy me apetece hablar de una nueva teoría Hace unos días, hace no sé, dos o tres vídeos hablábamos de la teoría del equilibrio Esa teoría que decía que bien, ve, disfruta, pásatelo bien Pero luego cuando llegues a casa no vale quedarse en el sofá tirado Y me acordé también de un artículo que leí en una revista en un aeropuerto hace bastante tiempo Hace un par de años, no me acuerdo muy bien, creo que era la revista Runners Y no me acuerdo quién escribía el artículo Pero bueno, se me quedó la idea en la cabeza Que luego he ido desarrollando Y he dado a llamar la teoría de la felicidad deportiva ¿Qué es esto de la teoría de la felicidad deportiva? Vale Viene a ser que, oye, pues todos lo sabemos Al final muchas veces la vida de las personas cambia por múltiples razones Pues cambia el trabajo, forma una familia, tiene hijos, se producen cambios importantes en su entorno Y muchas veces todo ese tipo de cambios pueden repercutir en que dejemos de hacer las cosas Que realmente también nos gusta hacer Y que hay que buscar tiempo para todo En el artículo el que lo redactaba decía que, bueno, pues que él era un corredor muy habitual Que le encantaba salir a correr y que disfrutaba yendo a correr Y que había tenido dos hijos seguidos y había dejado de correr Y había dejado el deporte por completo Y, bueno, sin él darse cuenta se sentía pues más amargado O no tan feliz o no tan lleno Hasta que, bueno, en un momento de ver la luz, ¿no? Y decir, coño, aquí está pasando algo Hablo con su mujer y le dijo Mira, yo soy consciente que no puedo hacer el deporte todo el tiempo que podía hacer antes Pero necesito hacerlo aunque sea un poco Porque si yo lo hago estoy feliz Y si estoy feliz, yo va a casa feliz y radio felicidad Hacia las personas más cercanas A mí, a mis hijos, a mi mujer Y en cambio si no lo hago, pues estoy más amargado Entonces un poquito a lo que quiero hablar de esta teoría Es la teoría de la felicidad deportiva Es que, oye, la vida cambia, dámelo vueltas Hay momentos para todo Y hay momentos en los que muchas veces Oye, pues estos hobbies igual hay que dejarles en cierto modo de lado Pero nunca hay que renunciar a las cosas que os apasionen A las cosas que realmente os gustan Y que os llenan Quizá de otra manera, con otro volumen de tiempo Con otra serie de prioridades Pero nunca dejéis de hacer aquello que os gusta Y que sabéis que si os gusta y os genera felicidad Esto luego lo vais a poder irradiar hacia las demás personas Y como sé que por el perfil de muchos de los que estáis suscritos aquí Pues seguro que tenéis anécdotas, historias O os podéis ver reflejados en esto que estoy contando Me gustaría que en los comentarios Me comentaréis o me dijeréis ¿Qué os parece? ¿Cómo o qué cambios habéis tenido vosotros muchas veces en la vida? Con estos cambios que te obligan A no tener tanto tiempo Pero sobre todo que contéis y comentéis Comentéis cómo habéis dado la vuelta a la tortilla Para saber rascar un poquito de tiempo Y poder seguir haciendo esas cosas que os apasionan Porque yo creo que siempre habrá gente que le interese Todo lo que tengáis que contar Dicho esto Y yo creo que es una reflexión muy interesante Como la teoría de la compensación La teoría del equilibrio Os quería comentar otra serie de aspectos de enfoque en el canal A ver, pues por un lado Tengo la oportunidad de colaborar Con algún portal de estos de gadgets Tipo Gearbest Aliexpress Y cosas así No me llama mucho el rollo teletienda Ya sabéis que, hombre, sí De vez en cuando hago revisiones de cosas y tal Pero son cosas que siempre considero que son interesantes Para todos nosotros Y bueno, pues nunca Lo que hay que evitar siempre Es caer en el rollo teletienda Porque mi canal no es eso No es ese rollo No me gusta mucho Caer en ese tipo de cosas Oye, que hay un Garmin Que hay un no sé qué Un rodillo, un tal Joder Pues sí, eso mola Me mola a mí Y sé que os va a molar a vosotros Entonces de eso hablo Entonces, no sé qué os parecería Que de vez en cuando hiciera alguna review De alguna cosa interesante Que vea yo Que se pueda rascar de uno de estos portales Vosotros me lo comentáis Vosotros me lo comentáis Luego os puse una encuesta En Facebook Os puse el comentario Bueno, voy a intentar probar algunas bicicletas Este año A ver si hay suerte Ya os iré comentando Para, oye, traerlas al canal A mí Yo creo que esto ya sí que nos mola a todos A mí el primero Y sé que a vosotros también A ver si tengo la oportunidad De traer diferentes tipos de bicicletas Y hablar sobre ellas Si os diera ahora Mira, voy a dejar aquí una encuesta A ver qué tipo de bicicleta Queréis que pruebe Y comenten en el canal Una bici doble De montaña, obviamente Una bici doble Algún tipo de mountain bike rígida Gravel O Algún modelo de carretera De la marca todavía no os lo puedo decir Pero bueno Algo estoy ahí moviendo A ver si hay suerte Hacer la encuesta Y de esa manera Voy a ver si Oye, pues Bici doble y tal Yo tengo muchas ganas de probar una doble Y daros mi experiencia Como persona normal y corriente De cómo me siento utilizando una doble Tercera cosa O cuarta Ya no sé por cuál voy También sabéis que estoy en plan Renove de bicicleta Están las cosas lanzadas Está en camino Al final me he gastado más De lo que tenía pensado Eso es verdad Porque ya sabéis Cómo son estas cosas Que empiezas con un presupuesto Y luego lo vas subiendo Pero Pero es una compra Para bastantes años Una compra que me hacía falta Y A ver No quiero hacer un clipbait Ni spoiler Ni tal Pero de momento No os lo voy a decir Voy a esperar A tenerla en mis manos Y deciros Qué he elegido Y qué he cogido Y qué tiene Y qué deja de tener Pero teniendo la bici en mis manos Que todavía creo que tengo que esperar Pues no sé si Tres semanas O para primeros de enero Cuando lo tenga Os la enseño Y lo comentamos A ver qué Ah Y a todo esto Aprovechando la ocasión Porque yo nunca lo he hecho Pero lo voy a hacer ¿Alguno de vosotros habéis Utilizado los vinilos Protectores Del cuadro de la bicicleta? ¿Los habéis puesto? ¿Y qué tal ponerlos? ¿Cuesta? ¿No cuesta? ¿Merece la pena? Bueno, los vinilos Para el que no lo sepa Vinilos son como unas pegatinas De silicona transparentes Para proteger el cuadro De las piedras De no sé qué Y tal Y un buen vinilo No es tampoco muy barato Tampoco es que sea carísimo Pero tampoco es una cosa muy barata Y si alguno de vosotros Tiene la experiencia Me molaría que en los comentarios Oye, pues me comente Bien Merece la pena Es fácil O es difícil de poner Vienen muchas cosas Muy interesantes La acogida de los últimos vídeos De la planificación Ha sido la releche La releche Así que os aconsejo Que les volváis a ver El vídeo de fuerza Que igual es uno de los vídeos Que más he metido que preparar Y o sea No por el hecho De cómo está grabado Ni nada Porque al final Estoy siempre hablando Pero os aseguro Que tiene muchísimo Curre detrás Y luego el último vídeo De cómo planificar La temporada ciclista Que es una recopilación De todos los vídeos Para hacer una periodización Tradicional Para llegar Con un buen pico de forma A un momento determinado Y viene ahí Toda una recopilación De vídeos Que también está Súper interesante Bueno chicos Que me comentéis Y algo se me queda Por ahí Joder Mirad Esto no lo he montado yo Lo ha montado Marimar Mini Legos De Star Wars Quedada Rollo quedada Navidades Intentamos hacer una quedada No sé si por el norte O cómo estará la cosa Como comentamos también O este es un vídeo Mucho de comentar Ya habéis visto Así que nada chicos Un abrazo Chao chao Chau Chau ¡Suscríbete!